bienvenidos a templario rd tu canal deportivo en youtube el dúo dinámico la combinación perfecta los ministros de defensa hola mis amigos hoy les presento el siguiente vídeo en el cual les muestro las mejores jugadas del béisbol de las grandes ligas de la temporada 2020 realizada por la combinación perfecta el dúo dinámico de bateo y defensa del equipo de los padres de santiago fernando tatis junio y manny machado espero que te guste tanto fernando tatis junio como manny machado con su entusiasmo contagioso y su juego electrizante han tomado las grandes ligas por asalto como un tol vellino caribeño desenfrenado en esta temporada de la mlb los dominicanos manny machado y fernando tatis junio se han convertido en el auténtico dúo dinámico de los padres de san diego convirtiendo al equipo en el más divertido y energético de todas las grandes ligas no seas tímido déjame un comentario y dime si eres fan o seguidor de los padres de san diego desde que manny machado y fernando tatis junio están con el equipo ahora la gerencia del equipo de los padres de san diego lucen como verdadero tanto manny machado como fernando tatis junio a diario no se leitan con su increíble forma de jugar el juego que tanto amamos los amantes del béisbol si te gusta el vídeo dale un like suscríbete y compártelo con tus amigos aunque la combinación perfecta dominicana de campo corto y tercera base está jugando en la costa oeste como quiera los fanáticos del béisbol reciben una buena dosis de su explosivo juego casi todas las noches en los highlight de los partidos de los padres de san diego ellos dos han logrado tanto con su juego alegre y electricizante que su equipo los padres de san diego se convierta en uno de los más seguidos por los fanáticos jóvenes del béisbol manny machado y fernando tatis junio con su forma de jugar al béisbol a diario hacen del juego un deporte alegre entretenido y menos aburrido logrando conquistar a diario a miles de seguidores nuevos el dúo dinámico la combinación perfecta los ministros de defensa no seas tímido déjame un comentario y dime si te gusta ver la combinación perfecta de rd manny machado y fernando tatis junio si te gusta el vídeo dale un like suscríbete y compártelo con tus amigos aquí tenemos a manny machado haciendo una increíble atrapada de buceo para poner fuera a alex dickerson en la primera base fernando tatis junio se mueve hacia su izquierda y se lanza en picada logrando la captura de manera sensacional lástima que no pudo completar la jugada en la primera base para jugar la tercera base hay que tener buenos reflejos así lo demuestra el ministro de la defensa con esta fantástica atrapada aquí tenemos al chico maravilla haciendo unas de las tantas buenas jugadas de las que ya nos tiene acostumbrado a ver por parte de él el fantástico manny machado no importa la posición tercera se orestó segunda base y hasta en el right field donde quiera el ministro es un guante de oro el dúo dinámico la combinación perfecta los ministros de defensa aquí tenemos a fernando tatis junio moviéndose hacia su derecha logrando una bonita captura de guante de revés completando la jugada con un potente disparo para jugar en la tercera base hay que tener los ojos bien abiertos así lo demuestra manny machado con esta fantástica captura esto es lo que se llama una jugada de salto y precisión el niño la hace como quiera el dúo dinámico la combinación perfecta los ministros de defensa manny machado ahora la hace jugando en el right field el tipo es sencillamente increíble no seas tímido déjame un comentario y dime si eres fan o seguidor de los padres de san diego desde que manny machado y fernando tatis junio están con el equipo no seas tímido déjame un comentario y dime si te gusta ver la combinación perfecta de rd manny machado y fernando tatis junio no seas tímido déjame un comentario no seas tímido déjame un comentario ¡Gracias!